Con los pinches locos, marihuanas y cabrones Por todos lados, aquí en la revo, a huevo Ya sabes que en este show no soy nuevo Aquí traigo mucho estilo delfino Pura pinche hierba que siempre festa pino Ya sabes que show con estos locos al tiro Que pura pinche rima la buena a la que tiro Con el número 39 Con el número 39 yo le doy la 420 Fumo la verde de allá, verde y nunca se me pone a frente Atente que lo digo fácilmente Improviso con toda la gente Y bueno, ya repetí muchas palabras Pero bueno, sigo yo cantando y improvisando Pero bueno, no, 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 no Ya estamos en caliente Espérate que ya llegaron las 420 Estamos improvisando con la banda encima de Tego Ya sabes para que lo veas hasta el ciego y me elevo No soy nuevo como dijo Chihuahua Es aquí puro rapero de los nuevos Desde que se rifan, se rifan en caliente Ya lo sabes, bien trabados, atizados Pero ya sabes que andamos dominando Tiranola, dirica, ya sabes cómo lo hacemos Y aquí lo ponemos En caliente se la pasamos Pinche hierba y lo hacemos Así lo hacemos, improviso aquí en la Spice Week Y tú lo sabes, auliendo a cannabis Así me trabo, pero improviso muy bien Tú lo sabes, con la flota Represento el everyday man Así lo hacemos y fumando marihuana Me pongo happy cuando toda la semana Y te la paso güero, de nuevo ahí te va Agárrala y bótala para regresarla para allá Ella se llama María y sus besos me traen bien loco Y cada pinche rima sencillo yo la coloco Mientras porto un pinche gallo Ya sabes que no me callo Y pa' soltar buen veneno yo siempre en el fin me la traigo A huevo que como una bomba estallo Pa' hacerlo no batallo Rolese pues el pinche gallo En corto y en caliente Rimas para toda la gente Puro pinche loco que estalla bien pinche y demente De esta mente maldita nadie me lo explica Pero sigo fumando marihuana con toda mi clica Puro pinche loco barrio fino ponte al tiro Que ya sabes que yo rifo por donde quiera Que yo siempre camino Traigo un estilo de lo mejor en esta pinche vida Yo no traigo ni un batallon pero bueno Siganse rolando el veneno Vamos a rolarlo a la derecha todo leño Esto suena así carnal como lo hago Vengo de doble nota y siempre estoy representando Prende la verde carnal ando un poco ronjo De tanta droga que pongo como el pinche puto foco Y suele que me gustan las drogas y el hip hop Estoy con todo el bando Las notas mi cabrón o no Diles que traemos el ritmo y lo contagiamos Que desde el norte de Chiwas carnal Nos pisoteamos Tan sencillo como eso y ando erizonel Dígale a su clica que lo reviento Y wey póngame la base y lo cantamos Acá rifamos a dos tres weyes sentamos Aquí la rifa la clica de 420 Doble nota Simón aquí está bien presente Chiwas dominando la pinche beat Que hace güero Bumbo el veneno y en caliente yo lo muestro Pero güero Seguimos avanzando con la rima Y Luye está presente para subir el autoestima La que sube y baja fumando marihuana Ya te la sabes cabrón Simón Yo siempre lo digo en la semana Simón Simón 420 representando Conejos elizando por lo alto Neta que si me caigo con el güero Me elevo Ya tu sabes Forjo Puro de veneno 420 Cuando fumo diariamente Improviso aquí con toda mi pinche gente Me trabo un poco Pero siempre loco loco Tú sabes que aquí gano simplemente estoy bien loco Me gusta cantar para cantar a la banda Y tú lo sabes que este flow a ti te espanta No te acomodas en un beat pues es pendejo Tú lo sabes bien cabrón yo traigo el penendo Llegó pinche mensaje para el Facebook Yo no cambio de look Pura rima para el put Ya te la sabes cabrón Everyday de en gris Puro pinche loco marihuana Con la mirada triste Pero siempre bien feliz Ya te la sabes absorbiendo Kiss por la pinche nariz Everyday, every night El chihuah se deja caer Y si se acaba la feria Me voy de Rayal Bombay A pegarle unas nalgadas a una puta Pura pinche litra marihuana en esta pinche calle Así que lo disfrutas Simple y sencillo Por todo el barrio Sin dinero pero siempre brillo Traigo toda la pinche rima cabrona Te prendo como si fueras una pinche lona El pinche chihuah es cabrón En el pinche micrófono Viene a dejarse caer Voy a echar de ella no ando pelón Pero bueno Para ser chico A todos muchos les enseño Pero sigo focado en lo que yo aprendo diario Pura pinche rima 365 días Todo el día Todo el mes del calendario Lo hago para el barrio Día a diario Ya te la sabes loco Que no hay ningún adversario Ya me estoy trabando Pero el güero va a seguirle Puro pinche loco Que les vino Y a decirles El dor pa' que aquí No cualquier cabrón aplique Y tú no sabes Que con todo mi flow Venga y los aplique Que son mejores Mejor que me lo expliquen Entre donde están tirando Y hoy anda ya en el rique Diles que les digo Que estamos improvisando Y atizando Ya sabes Tame de aquí Te cate pisteando Ando tirando la rima Lo que me sale de la mente Ya sabes que me la paso Con toda la gente Más a las 4.20 Te ponemos un estilo Más slow Más slow Ya sabes que yo soy Bien cabrón Tiro en la base Que me pone Lo de eso está cantando Pero no mames Espérate Mejor ve tomando Porque sigo yo Tirando la rima Y a capela Y a capela Pa' que suene Más bella La rima Que corto Me eleva Se vuelve Y es caliente Ya sabes Con toda la gente Ya sabes Que con el chico Ya no hay Un oponente Andamos siempre Bien tranquilos Y en relax Y él le va La vidria Para la tinta Tiene que rolar Se la van a acabar Y es lo que va Pa' la derecha Así como sigue la flecha Porque aquí la calle estrecha Pasa mucho caro Pero la neta El flow lo agarra Y pego duro Como un marro Y eso que no soy tan sarro Le pongo La nota Que ando de parranda Pero chingada madre Donde el parra Ahorita anda El parra anda de pichido 420 Juro 420 Spicebit A que rima